¡Suscríbete al canal! 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 Claro, tuve que, ¿viste? Todas las horas extras Estaba acumulando las gatillas ahí, sí Ah, para que vos sí ¿Por qué no pudieron venir, chico? Pobre rena Bueno, pero por lo que vimos Se escuchó bien, sí, bastante Escuchaba lindo y se vio No se murieron mucho, no hicieron otras cosas No, sí, nos vamos, por favor No, no, la pasamos bien, ah, dale, dale Vamos a dormir, a la casa, sí Ah, dale, dale, lo único, fui acá a cocinar ahora Así que si querés compramos algo en el camino ¿Qué vamos a comprar si no tenés plata vos? No, bueno, pero le pedimos a Barbie, la que está a la vuelta Que nos fíe Bueno, chau, gracias, nos vemos Nos vemos, chau, que se sientan Ay, qué loco ¿Qué pasa bien? Sí, parece Bruno, perdón, digo, sos hermoso En serio, pero Yo estoy pensando en otra persona No sé si voy a poder amar a alguien otra vez Yo ya sé que tu cabeza está en otro lado Déjame que yo me encargue de tu corazón ¿Ah, sí? ¿Y qué tan celosa te pusiste? Me puse celosa, me puse del 1 al 100 De 104, 102 Más o menos Muchísimo Muchísimo ¿Quién es ella? ¿Ella quién es? ¿Es tu novia? Pero mira vos, ¿qué? ¿Es tu novia? ¿Es tu novia? No, me estoy pensando Ah Eh, no sé, descasate y a lo mejor lo despienzo ¿Descasate? Descasate ya No me puedo descasar porque estoy casada Qué linda esta terremelita Que te queda lindo el rosa Ay, te presón como se puso Sí, sí Ah, está paradito ¿Es Yasmir? ¿Cómo fue Yasmir? No, esto es un algodón peruano ¿La compraste afuera esta? ¿Qué linda? ¿Está afuera de dónde? Afuera, de acá, de afuera Dejalo, al otro No puedo, no puchas Dejalo, dejalo, dejalo Decirle que voy a estar con otro pibe Que me voy a tener hijos Ah Cinco hijos ¿Cinco? Cinco, así como Así de una, de otros claus ¿De una a quintillera? Y eso que yo le jalo a hacer Así como ¿De ahí a la tita? Sí, de ahí a la tita Vamos, vamos, dejále No puedo, no puedo, no puedo No se cavocan No se cavocan De hecho Ya que yo soy muy vivido Esta remerita Ponete el otro día esta remerita por ahí Ya está yo, ya está yo Me voy, me fui Me fui, entonces Dame tres segundos y ya Chau Chau Que te vaya bien Chau Adiós, permiso Sin pasada ¿Qué me haces? Me haces así, pesa un kilo La voy a dar, te la tiro Ya, ya ¿Está bien? Se fueron todos Ya, Mateo Se fueron Ey, ¿qué te pasa a vos? ¿Con qué? No sé, ¿tenés cara así como ¿Estás cargado? No ¿Negativo? ¿Qué hizo algo? Está mero ¿Nos podemos ir? ¿Eh? Ah, sí, sí, sí Vamos a casa Se hizo recontratar Vamos a dormir mejor, ¿no? Sí, a dormir ¿Sí? ¿Vamos? Chau No, te llames, vamos juntos Espérate Vamos No me dejes solo, Mateo No, te llames, vamos juntos No, te llames, o no Te llames, o no Te llames, o no Mañana No, te llames, o no Gracias por ver el video.